Hace un año y medio, las actuales alcaldías renovaron en su mayoría los ediles. Fue una transición en medio de varias situaciones que eran dificultosas para las comunas. Algunas habían quedado sin dinero, tras el no pago por parte del Estado desde el 2020 del Fondo para el Desarrollo Económico y Social para los Municipios de El Salvador, conocido como FODES. Así llegaron los alcaldes a gobernar, muchos por primera vez y pocos manteniéndose en el poder local. Hace unos meses se vinieron las reformas al FODES, disminuyendo a un 6% y pasando gran parte de los fondos a la Dirección de Obras Municipales. Por lo tanto, en ese tiempo las alcaldías se han visto en la tarea de ingeniárselas y ser creativos para obtener fondos, subiendo tasas municipales, recorte de personal, incluso ser más agresivos en la recaudación de fondos, entre otras medidas que han tomado para así tratar de hacer algunos proyectos. Visitamos algunos municipios del Departamento de la Libertad para conocer cómo han subsistido. Por ejemplo, San Juan O Pico. Algunas personas comentaron su percepción de todo esto que rodea a las alcaldías. Si no le dan fondos no puede hacer más, entonces necesita que haya FODES para que haya mejoría en el pueblo. La alcaldía de O Pico, todo el tiempo ha tenido entrada suficiente. Es cierto que hay más comunidades, pero los gastos son más, porque con nadie queda bien. Julano, si no le hacen la calle a él, todo el mundo se queja con el alcalde. Sí han habido cambios, pero hay calles que se supone que iban a arreglar y nada más arreglaron tramos, pedacitos. Han dejado la calle a la Colonia de San Antonio fatal. Dinero no hay en la alcaldía para arreglar las calles, para mi vera. Necesitan el FODES para arreglar las calles de todo el pico. En Colón, con unos 98 mil habitantes, la mayoría dedicados a la agricultura y comercio, dice que sí han visto algunas mejoras, en especial la oportunidad para nuevos emprendedores. Bueno, estamos aquí en el distrito número 2 de la alcaldía de Nuevo Lugurde. Gracias al alcalde que tenemos el espacio para poder estar aquí todos los sábados y domingos hasta las 10 de la noche. Así que esperamos que su familia nos pueda visitar para consumir local. Las personas están muy contentas con la alcaldía y con el personal que está más seguros y mucho mejor aquí adentro. Muy agradecido por la gran oportunidad que nos ha brindado, porque poquito a poco vamos creciendo y gracias a él nosotros también vamos creciendo por la gran oportunidad que nos ha brindado el alcalde. Ahora, Hacienda reorientará unos 50 millones de dólares para gastos de servicios y obras sociales de las comunas. Esto es un fondo totalmente diferente al FODES, es algo aparte. Es un fondo que evidentemente va a ayudar a coordinar estas acciones, como decía, y que es totalmente necesario porque no está dirigido a la realización de obras físicas. Hay que recordar que la Dirección de Obras Municipales tiene una gran preponderancia en materia de obra física como tal. Pero hay programas que no pueden dejarse abandonados y que también los municipios con, digamos, poblaciones menores a 73 mil habitantes, pues les hace difícil financiarles por su nivel de ingreso. No pasa lo mismo con algunas cabeceras departamentales u otros municipios que tienen poblaciones mayores a este número. Prácticamente son 19 municipios los que quedan aparte de esto, serán las cabeceras departamentales y algunos municipios como Antiguo Cucatlán, entre ellos. Así es que al final va a ser para apoyar a los que menos ingresos tienen, me imagino, en sus recaudaciones por el tema de la población. Pero no todos recibirán estos beneficios, sino solo 243 municipios salvadoreños. La pregunta es, ¿cómo las alcaldías están llevando sus proyectos para el beneficio de sus habitantes?